Música Ya están llegando los cerros a coger dorsales Son los cerros Hostia, que frío Mira, estoy frío olero Claro, no tienes grasa, joder Como una volta de frío ¿Qué traes, camiseta nueva? Vale, pues entonces hay que grabarte A ver si te pillo por ahí MW Igualmente, ya lo dijiste antes Bueno, las veces cada falta Quieres salir a la cámara, es lo que te pasa Oye, ¿cuándo prendes la cabeza en este vídeo? Sí, ya tenemos que eliminar Sí, bien Ay, la cosa es que... Vale Bueno Voluntario Vale, vale Vale, llamo un momento de atrás Si no te lo cogí, yo que anda liado con algo Vale Vale Quique, ¿qué pasa? Buenas 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 Joder, cara frío, macho, aquí la peña Vox En busca de llevar a sus panas Ramón Palacio, ¿sabón? Ramón Palacio Es Martín Es Martín Ah, no, estás bien tapada, estás bien tapada, ¿eh? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué tal? ¿Qué? No te veía, estás ahí guardadín, ¿eh? ¡Vamos! Creo que había tantos colgados aquí Muchos Muchos colgados Así os sé, con un día 2 de enero Pero con este día, pues colgate bien, joder ¿Quién? ¿Tú ya que estoy aquí? ¿Quién? ¿Por? ¡Vamos! ¿Todo preparado? ¡Feliz año, eh! Igualmente ¡Vamos! 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 Aquí tenemos a los cerros, calentando Los cerro pros ¡Ceriando! ¡El Globeru! ¡Ehh, colinchi! ¡Maldito! Aquí la mujer más abrigada del mundo. Vamos a ir para atrás. ¡Ey! 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 ¡Punto! ¡Punto! ¡Venga! ¡Revote al público! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arregas! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vamos, sin ánimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando puedas paso Cuando puedas paso Cuando puedas paso Izquierda, venga, gracias Con lo puedo, con gusto izquierda, ¿vale? Venga, gracias A ver, que hay dos pasos por otro Es muy pesadísimo, muy pesadísimo Cuidadín, no tengo lesiones, ¿eh? Fue roto, ¿eh? Dios, no sé ni cómo puedes grabar, correr Venga Venga, no hay ni a tope ¡Vamos arriba ahora! Venga A caminar A ver, que hay dos pasos Me and my old lady, lay in bed all day, when I say I love her well, she runs the other way, really she don't mean it, everything she says, she lives by believing in love, let me run, let me run my hand. Me and my old lady, sit and sit my mind, when she says she loves me well, she thinks that she's blind, really not only there, everything she says, she believes in love, let me run, let me run my hand, so what if we're making a scene now, because you don't give a shit, when she's fighting her, let me run my hand. We don't mean now, no it don't mind nuffin', so clearly we ain't gonna change now, the world in the last one, ah, so if you want, go on outstair, cause we don't care, we don't care. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! 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 No puedo tío Tengo los géneros reventados y no puedo ni correr nada macho en el campeón daya que ya tienes vamos ánimo vamos para allá en ánimo un día 2 si se quiera el cristo corriendo cuidado me falta estoy cargadísimo de nembra gracias ¡Vamos! ¡Rafias chicos! ¡Rafias! ¡No puedo bajar! ¡Ni esto! ¡Corriendo! ¡Madre mía! ¡Qué petadísima! ¡En esta foto Rafael! ¡Gracias! ¡Buenos días! Bueno, parte peor del muro, que aquí sí se ha resbado. Los vidrinhos bondos, el centro esturiano. ¡Buenos días! ¡Bueno! ¡Está realizado! Voy a intentar trotar esta parte, no sé si voy a ir a buscarlo. ¡Vamos! 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 ¡Ya está hecho! ¡Vamos! ¡Qué doblada tío! ¡Venga! ¡A verón! ¡Vamos! Última parte ¡Vamos Cris! ¡Ahí no! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Manu! ¡Pura vida, Manu! ¡Venga, más amigos del Zemotray! ¡También ahí está Juan Ferdinandes! En esa posición se pinta así! ¡Lleva a más amigos la línea de llegada! ¡Venga, Riquelín! ¡Mira, mira la engleta! ¡Unos 6'43! ¡Jesús! ¡Bienvenido, chaval! ¡Enhorabuena! ¡Venga, más pincer! ¡Vamos, córra! ¡Vamos, disfrutando! Vamos a Iremonio, bienvenido, ahí tenemos también a Miguel Ángel, ahí está, ahí tenemos al Robert Udertrey, al de Robert Red de Vivo. Iremon Fernández de la mayoría de la mitad, y vamos a hacer un saludo arriba, bienvenido, 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 Chabadote, bienvenido a Iremonio de Venja. Duraba 0,153, ahí está, también, bienvenido a Iremonio de Venja. Hoy no te he cogido. Venga, ninguno que tenéis ahí. Bueno compañero, que petada aquí. Ve mucha gente, eh. Mucha gente, mucho más. No te he cogido. 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 ¡Cobero! Hoy es... Señor de la señora. ¿Qué le encanta? ¿Qué le encanta? ¿Qué le encanta, señora? Comer un reto, el mundo de la ballena. ¡Precinado! ¡María! ¿Quién está la planta? ¡Hasta! ¡Hermana! ¡Hasta! ¡Hasta más tenemos con los ojos! ¡Segúntan los que saben! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te desea a tus amigos de panchín! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos ahí! ¡Buena ahí! ¡Vamos chaval! ¡Buena ahí! ¡Venga vamos ahí! ¡Vamos ánimo chavales! ¡Vamos! ¡Venga ánimo ahí! ¡Venga ánimo! ¡Ya está acabada! ¡Vamos! ¡Venga ánimo! ¡Ya está acabada! ¡Claro! ¡Es que tú venías de la otra! ¡Esa cuestiona rica ahí! ¡Vamos! ¡Venga ánimo! Voy a poner para tu lado, ¿vale? ¡Paste aquí! ¡Sí! No sé si te la ves, no, ibas delante, ¿no? ¿Ibas delante mío? No, no, iba detrás. Venga, ánimo, chavales. No sé, tío. Venga, que van a hacer una foto guapa aquí. Venga, sufriendo ahí. A ver esa cara, que se vea. De sufrimiento ahí, vamos. Buena. Venga, señores. Esa cara de sufrimiento, a ver, que se vea. Que van a hacernos una foto. Venga, muy bien. Venga, amarga. Venga, venga ahí, ánimo. Venga, un besín. Venga, ánimo, campeona, vamos. Venga esa sonrisa ahí. Muy bien. Venga, ánimo, tío. Vamos para arriba. Venga, muy bien. Venga, para arriba. Venga, campeona, venga. Dalo todo ahí ya, venga. Última cuestión ahí, venga. Ánimo. Vamos. Venga, ánimo, venga, venga, para arriba. Ya está acabada, venga. Venga, máquina, vamos. Venga, ánimo. Mírenme aquí para la foto, coño, que no saléis la foto. Venga, campeona. Venga, venga, venga ahí, ahí. Venga, Rizosa, vamos. Venga, esa sonrisa ahí. Venga, Roci. Venga, Roci. Vamos, ánimo. Vamos, Berto. Venga. Venga, Asturpie. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para arriba. Vamos. Venga, campeones. Venga, Roci, aquí ya estás arriba. Vamos. Ánimo. Venga, ya está acabada. Venga, corriendo un poquitín. Venga. Muy bien. Venga, máquina, vamos. Venga, ánimo, vamos. Venga, para arriba. Noto, eh. Venga, ánimo, vamos, vamos. Venga, chavales. Que vaya frío que hacía esto. Venga, para arriba, ya está hecha. Vamos. Vamos a grabar en acción a una profesional de MV Foto tomando café y haciendo fotos a la vez, señores. A ver, el café es básico. Es básico. Es básico. Venga, para arriba. ¿De qué te ríes tú? Es básico. Y aquí tenemos a la guerrillera, fotógrafo guerrillera. Hoy no se tira por el suelo. Hoy está más cómoda. Hoy está más cómoda. Hoy está muy frío. Venga, vamos, vamos. Vamos a fuego ahí, a fuego ahí. Venga, papito. Venga, chavales, ánimo. Venga, chicas, ánimo para arriba. Ahora que ya la tenéis. Ánimo. Venga, Juan, qué máquina ahí es. Corre un poco, vagoneta. Venga ahí. Uh, tremendo. Vamos ahí. Vamos. Vale. Venga, señores, para arriba. Vamos, ya está hecha. Aquí uno de Lugones. Venga, ha sido Lugones, coño. Vamos. Venga, Lugones. Venga, campeona, vamos, vamos. Venga, ánimo, venga. Venga, Alba, que se me acaba la batería. Alba, date prisa. Venga, ánimo. Ahí, ahí. A tope ahí, subiendo, corriendo. Vamos. Muy bien. Venga, ánimo. Vamos, campeona. Venga, chicos, vamos. Venga, campeona, para arriba. Vamos, Ana, vamos. Ay, gracias. Venga, ánimo. Venga, venga, busque, ya está. Venga, Gustavo, da ahí. Venga. Venga, último esfuerzo ahí. Venga, venga, eso, es corriendo. Muy bien, venga, para arriba. Venga, campeona. Venga, vamos. Ya está acabada, venga, ánimo. Venga, esa sonrisa ahí, venga. Te subo. Ya está hecha. Venga, muy bien. Venga, vamos. Venga, ahí se bastonea ahí. Bueno, vamos. Venga, venga. Vamos, campeona. Muy bien, venga. Bravo, bravísima. Esprintamos ahí un poquitín. Venga, para arriba. Venga, que puedes. Venga. Último esfuerzo. Venga, para arriba corriendo. Venga. Vamos ahí. Venga, vamos, campeona. Venga. Muy bien. Vamos ahí. Hostia, me cago en el que yesto. Un pájaro, un avión. No, ya es súper, ¿súper qué? Súper Nacho. Súper Nacho. Súper Nacho. Venga, ánimo. Venga, ánimo. Ya está hecha. Muy bien. Buena ahí. Gracias. Venga, ánimo. Vamos. Venga, ánimo. Ya está hecha. Venga, vamos. Vamos, ánimo. Hay chocolate, hay churros, hay de todo. Hay churros, hay de todo. Venga. Hay churros, ¿eh? No sé de día 12. Venga, ánimo ahí. Venga, va. Por aquí, por aquí. Ya lo sé. Por ahí, por donde puedo. Venga, campeona. Venga, ánimo. Ya está hecha, joder. Venga. Venga, ánimo. Vamos. Venga, esa sonrisa ahí, joder. Bien. Venga, vamos. Muy bien. Venga, bien, bien, bien. Vamos, ven. Me cago en la leche. Venga, a topi ahí, a topi ahí. Venga. Venga, ya está hecha. Venga. Venga, para arriba. Bienvenido. Frego, muy buena Frego. Se la también está con el suelo. Venga, sonriendo ahí. Vamos, ahí, ahí. Ponte guapa ahí. Vamos. Ánimo, campeona. Vamos. Venga. Venga, campeona. Muy bien, muy bien. Subiendo, corriendo. Bien, bien. Vamos. Venga, ya está hecha. Vamos. Muy bien, muy bien. Esto es del GoFit. Vamos. Vamos. Venga, ánimo. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Vamos ahí. Muy bien, campeón. Vamos. Es suave que no puedo. Es suave tú, sí, sí. Yo no te voy a correr nada. Venga. Todo mi respeto y mi admiración. Foto, foto. Venga, que vamos, Ontai. Vamos, Vicente. Vamos, pa. Venga, que ya está. Venga. Vamos, pa. Venga, da ahí un besito. Da ahí un besito ahí. Venga, tira. Oh, qué bonito. Vamos, vamos, vamos. 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 Es esta lista. Vamos. María Alcán. Los tierras de Carrera también. Vamos. Y con ellos te vemos ahora sí, señorita. Vamos. 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 Y ahí está ese aplauso fuertísimo para esos veteranos 65. Y que nos vamos con veteranos masculinos 60. De hacer placer las medallas y ese aplauso. Así me gusta si va con movimiento sexy. Ese wealthy. Quiero bailar junto. Quiero bailar junto. a miro viento. Junto, junto, quiero un balde junto Junto, junto, quiero un balde junto Junto, junto, quiero un balde junto ¡Venga, pues ahí las tenemos, ahí está ese aplauso! ¡Va la campeona! ¡Sí! Y que ese aplauso fuertísimo, claro que sí, ahí las tenemos, ¡bravísimo, chicas! ¡Rico! ¡Ahí está, Sian! ¡El hombre que lleva más kilómetros que lanza! ¡Vamos, mamá! ¡Venga, aquí nos falta, aquí nos falta, aquí nos falta! ¡Muera pasada! ¡Es el aplauso! ¡Queremos ese fortísimo aplauso, vamos! ¡Enhorabuena, chicos! ¡El aplauso! ¡Fotógrafo, por favor! ¡A un lado y al otro! ¡A un lado y al otro! ¡El aplauso para estas progresas! ¡Felena! Chicos, poneros de espalda al arco, así, 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 y que ordenaditos oís. ¡Qué chicos más obedientes! ¡Ese aplauso! ¡Tercera clasificada, 59 y 34, Aida Capos Hernández! ¡Vamos! Segunda clasificada, 58 y 35, María García González! ¡Y vencedora, 54 y 41, Beatriz Tendeiro Álvarez! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! Segundo clasificado, 48-43, Javier Agundo Rafa Bien, Pelone, 48-33, José Piqueras Valenzuela ¡Ale, no más! ¡Aquí nos portó el slow! ¡Aquí nos portó el slow! ¡No lo quiero! ¡Ese aplausón! ¡Ese grandísimo aplauso a los mejores! Bueno, yo ahora creo, si no me equivoco, que en un... ...y remoniar y agarco en un... ...voy a echar a cantar y... ¡Vamos! 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 ¡Eso es Bármaga! ¡Eso es Bármaga! ¡Y qué cariña que con dios! ¡Vamos! 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 ¡Dai! 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 ¡Aquí no! ¡Eh! ¿Qué pasa, chichín? ¡Vamos! ¡Oye, dejadme el chocolate, eh! ¡Dejadme el turrón, eh! ¡El turrón no lo comáis, que lleve para mí, eh! ¡Pase, pase! ¡Pasa, pasa! ¡La topi! ¡La topi ahí! ¡Eh! ¡El chocolate era para mí, joder! ¡Eh! ¡El turrón era para mí, coño! ¡No! ¡Sí, era para mí! ¡El chapán para vosotros! ¡El turrón para mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año ya! ¡Feliz año, eh! ¡Eh! ¡Chuzas, que se hacen los chuzas! ¡Eh! ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año